Hola amigos, ¿cómo están? Me encanta siempre ver y responder sus mensajes y comentarios en mis redes sociales. Significan mucho para mí. Me sorprende ver que muchos de ellos son de México y Latinoamérica. Eso me hace practicar mi español. Uno de mis más grandes sueños es ir a visitarlos a sus ciudades y organizar un concierto especial para ustedes. Pero para esto necesito su ayuda. Por favor, escríbanme en los comentarios en qué ciudades les gustaría que hiciera un concierto. Eso me ayudará mucho para poder planear un tour en 2019. Les prometo que haré lo posible para poder visitarlos y cantar para ustedes el próximo año. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden dejar sus comentarios y los amo. Gracias. Gracias. Gracias.